Estimados amigos, a veces Santa Claus y los Reyes Magos no se dan abasto porque son muchísimos los niños, pero nosotros podemos ayudarles para que esta Navidad todos los niños de Nuevo León, los niños de todo México sean felices, que pasen una Navidad sensacional. ¿Cómo lo podemos hacer? Apoyando al Juguetón 2013. Los invitamos a traer un juguete aquí a las instalaciones de TV Azteca o a los centros de acopio que se han instalado en diversos lugares. Traigan un juguete. Vamos a ser felices a muchísimos niños en esta Navidad. Los regios tienen un corazón enorme y eso de que somos codos es pura mentira. Somos ahorrativos y sabemos cooperar cuando realmente es importante, cuando vale la pena. Nadie le gana en generosidad a un regio. Así es que este año tenemos que hacer que el Juguetón recaude muchísimos juguetes para que todos los niños de México, todos los niños de Nuevo León, todos los niños de Monterrey tengan un juguete esta Navidad para que su sueño se haga realidad. Muchas gracias.